En la mañana de este lunes 4 de octubre en el local de la Unión Nacional de Educadores de El Oro, UNE, se desarrolló una rueda de prensa para dar a conocer a la ciudadanía de parte del Magisterio Nacional que el gobierno del presidente Lazo no está cumpliendo con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Integral. Veamos el siguiente reporte. Según los miembros de la UNE, el gobierno nacional ha recortado 968 millones para el presupuesto de educación. No ha reincorporado a los maestros desvinculados en tiempo de pandemia. No se está cumpliendo con el horario de los docentes, etc. Por estas razones, el miércoles 6 de octubre se realizará una movilización nacional en las 24 provincias del país. 2008, escúchese bien, señores periodistas. La ley interpretativa 2008, 2009 y 2010, desde esta fecha no se nos cancela. El señor Magister, Jonathan Jaya Branda, director del Distrito Educativo Machada 0702, no quiere cancelar a los maestros jubilados de la ley interpretativa del Distrito Machada. Solicitar al gobierno nacional que de una vez por todas pague los incentivos que por ley se merecen los maestros y las maestras jubiladas. No puede ser posible que desde el año 2008 hasta la presente fecha no se haya podido solucionar este inconveniente. Por eso el llamado al gobierno nacional, el llamado al Ministerio de Educación, el llamado al Ministerio de Economía y Finanzas para que de una vez solucionen este problema. La marcha en la ciudad de Machala será a las 16 horas en las calles 25 de Junio y Paez, diagonal a la ex dirección de educación. Entre sus petitorios principales está exigir el cumplimiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Integral, así como la derogatoria del decreto ejecutivo que eleva el precio de los combustibles mensualmente. Como Unión Nacional de Educadores exigimos la derogatoria del decreto que mes a mes se eleva los precios de los combustibles, generando una ola de inflación en la provincia del Oro y especialmente Machala. Se ha convertido en la ciudad, en una de las ciudades más caras del país, la elevación de pasajes, la elevación de víveres, la elevación de todos los productos de primera necesidad. Al no dar el presupuesto para la educación, no habrá presupuesto para mejorar la infraestructura escolar, no habrá presupuesto para la capacitación a los compañeros maestros, y lo que es peor, no habrá presupuesto para las instituciones educativas para volver a la presencialidad. Los directivos del IES que nos vienen anunciando, nos vienen gritando al oído que no haya dinero para la atención médica, que no haya dinero para jubilaciones. Y lo peor de que ustedes conocieron a perfección, que el presupuesto que envió la reforma presupuestaria a la Asamblea fue disminuida para el Seguro Social. Pero vale resaltar de que la lucha, las movilizaciones, el empoderamiento de los trabajadores y el pueblo motivaron para que la Asamblea Nacional, en fecha 1 de octubre, haya devuelto el presupuesto al gobierno de Lazo para que lo rectifique, porque no era posible de que se recorte para la educación, como ya se ha dicho, para la salud. ¡Gracias!